Continuamos con más de hoy día y les contamos de una preciosa que está embarazada, la actriz Jennifer Lawrence está esperando su primer bebé con su esposo Cook Marooney y el representante de la actriz pues dio la noticia del embarazo, aunque actualmente no está claro ni cuándo va a dar a luz y si lo que está esperando es un niño o una niña, lo importante es que está en la dulce espera y que es una emoción muy grande, sobre todo cuando se es mamá por primera vez. Jennifer cuando quieras te paso mi teléfono, o sea consejos de sobre ser mamá, Ada y yo aquí estamos puestísimas, tenemos vasta experiencia, no pero sabes que qué emoción por ella, es el mejor regalo que nos puede dar la vida. Una emoción muy linda, que venga sin importar qué es, lo importante es que venga Sammy que ella pueda disfrutar de esta etapa tan maravillosa.